Vamos a efectuar la demostración del funcionamiento del módulo WebSelfService de Oracle RightNow. Contamos para ello con la página web Reinventa que nos ofrece diversas opciones de autoayuda. Todas estas opciones y las demás disponibles en los otros módulos de RightNow funcionan sobre una misma base de conocimiento que se crea a través de las interacciones con los usuarios. De hecho, las preguntas que ellos van formulando al sistema y que son contestadas al principio de forma manual por los agentes pasan a enriquecer la base de conocimiento que funciona cada vez más de forma automática aprendiendo con el uso y sabiendo anticiparse así a las cuestiones que plantean los usuarios. Si bien damos la opción de escribir la pregunta completa para acceder entonces a la base de conocimiento, es importante colocar de forma destacada las más habituales como en este widget dinámico en el que aparecen las 5 que están siendo más utilizadas en estos momentos. En cualquier caso, los usuarios siempre pueden acceder a ver todas las preguntas que estarán ordenadas en función de su mayor a menor uso. Y también pueden agruparse por apartados para facilitar su búsqueda. Vamos a plantearnos ahora una pregunta inocente. Al accionar el botón buscar, la base de conocimiento de RightNow nos mostrará las respuestas más adecuadas que vemos que en este caso será sólo una. La búsqueda ha tenido en cuenta las palabras clave que aparecen tanto en los títulos como en el propio texto de la respuesta. Es interesante destacar que el uso masivo de RightNow refuerza el vínculo entre el léxico de la pregunta y el de determinadas respuestas, por lo cual podemos decir que el sistema aprende con su uso de forma automática. Las respuestas pueden contener cualquier tipo de formato, aparte del texto puro, gráficos, vídeos, links, incluso ejecutables a cualquier otro tipo de aplicación. Para reforzar ese vínculo al que me refería antes entre el léxico de la pregunta y el de la respuesta, es importante, aunque no necesario, que el usuario se tome la molestia de indicarnos hasta qué punto esa respuesta le ha sido útil. En cualquier caso, RightNow está registrando todas las interacciones en cada sesión y va dando puntuación a todas las preguntas que se vayan abriendo en base al texto que ha planteado el usuario en su pregunta inicial. Para formular una pregunta, hemos establecido aquí dos campos obligatorios, como es el tema y los comentarios, o lo que es el propio texto de la pregunta, y partimos de la base de que el usuario ya se ha identificado, por lo cual ya disponemos de su nombre y su email de contacto como mínimo. Una funcionalidad muy interesante a la hora de enviar la pregunta es que el propio sistema le señale al usuario que en su base de conocimiento existen ya, quizás, respuestas adecuadas, y de esta forma intentar minimizar la cantidad de preguntas que se generan. En el mismo instante de haber formulado la pregunta, se le proporciona al usuario un acuse de recibo, tanto en la página web como en su correo electrónico, donde obtiene todos los detalles necesarios para saber cuándo puede él esperar obtener la respuesta y efectuar un mantenimiento, tanto de las preguntas que él nos haya podido estar formulando, de la situación de su perfil, notificaciones, etc., como puede ser incluso el hecho de actualizar esa pregunta mientras aún no haya sido respondida. Mientras que por el lado del agente, su consola RightNow le estará ofreciendo toda la información del incidente que acaba de recibir con los datos de la persona de contacto y las herramientas necesarias para poder preparar la respuesta más adecuada. Es interesante destacar que mediante RightNow ninguna interacción se pierde y que además el sistema va efectuando un seguimiento constante para garantizar que se están cumpliendo los niveles de servicio previstos en cada caso. Una vez emitida la respuesta, pues ya que el incidente desaparece de la pantalla del agente, queda registrado en el sistema para el uso futuro que quiera darse y el usuario que formuló la pregunta recibirá su correo electrónico con la respuesta que se le proporciona y los sistemas de seguimiento que pueda él necesitar por cualquier aclaración que se suscite. De vuelta a la consola del agente, puede suceder que éste, por su propia iniciativa, considere que el tema que se ha planteado es tan relevante que merece entrar a formar parte de la base de conocimiento y no quedarse solo como una respuesta unilateral que se le ha dado a un usuario. El supervisor que reciba la propuesta de cualquier agente podrá entonces, mediante unas herramientas propias, preparar esa respuesta de la forma más adecuada para que entre a formar parte de la base de conocimiento y seguir pues ya los sistemas para su publicación. Vemos aquí como ya aparecerá publicada esa nueva respuesta en la base de conocimiento que ven los usuarios de la web. Veamos ahora el funcionamiento del monitor de redes sociales integrado en la consola de RightNow. Accionamos una búsqueda ya preestablecida que nos ofrecerá resultados relacionados con la campaña Reinventa CX en Twitter. Solo nos detecta un tuit y lamentablemente es negativo, tal como muestra su SmartSense, en sentido inteligente, ya que el léxico nos está indicando que lamenta el hecho de que para el catering no hayamos tenido prevista la leche de soja, que quizás recordaréis que es una cuestión que otro agente ya ha resuelto, estableciendo ya una respuesta en la base de conocimiento afirmativa en este sentido. Así pues, nuestro agente en este caso está accionando la opción Smart Assistant, que es un sistema de búsqueda inteligente dentro de los conceptos disponibles en la base de conocimiento que le ayudará a encontrar esta información de una forma muy eficaz y entonces él podrá optar si agrega la respuesta como enlace, como texto y así emitir pues una respuesta a este tuitero, ya sea pues a través del propio Twitter o por correo electrónico si dispusiera del mismo. La realidad demuestra que todo lo ácidas que pueden ser las críticas en las redes sociales se tornan muy dulces cuando esa empresa o cualquier organización es capaz de responder con las mismas armas de forma agradable a las personas que hayan expresado alguna crítica legítima y por esto es tan importante disponer de integrada la herramienta del Cloud Monitor dentro de la consola de los agentes de RightNow para evitar así pues crear silos de información dentro de la misma organización. Si repetimos esa búsqueda de tuits dentro de la campaña CX veremos que ahora ya nos aparecen dos tuits uno de los cuales es muy positivo porque justamente es del mismo tuitero agradecido por el hecho de la atención que ha recibido y esperamos que lo retuitee para que la difusión de esta buena acción pues tenga aún muchos más beneficios. Otra modalidad muy eficaz de atención a un tuit es por ejemplo a través de un mensaje preestablecido invitar a ese tuitero a mantener una sesión de chat con uno de nuestros agentes. El tuitero en cuestión recibirá pues tanto en su correo electrónico como en la propia página Twitter que tenga pues la invitación que se le formula para establecer a través de un link esta sesión de chat esperando que de esta forma se le pueda atender mejor y a través de un contacto personalizado. Vemos aquí como se abren las pantallas tanto a nivel del usuario tuitero como de la gente con la consola RightNow y establecen pues el diálogo chat adecuado para lo cual la gente en RightNow cuenta pues con estas herramientas de texto predictivo, de Smart Assistant para respuestas más adecuadas y en definitiva un dato muy importante es el de poder identificar a ese tuitero porque quizás hasta ya esté incorporado en nuestra base de datos porque es un cliente y siendo pues el correo electrónico la herramienta más adecuada para identificar a esa persona y así pues si podemos complementar la información que tengamos de ese contacto con su nick en Twitter pues más sabremos sobre él y de esta forma mejor podremos servirle. ¡Suscríbete! 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 En todo momento el agente usando la consola RightNow podrá crear un incidente sobre esta interacción que está manteniendo con el tuitero y desde luego todos los datos que han habido incluso el intercambio de la sesión de chat quedan recogidos en el sistema. Bueno, pues esperamos que os haya parecido interesante y estamos a vuestra disposición por si queréis probarlo mediante un piloto con licencias gratuitas. ¡Gracias!